Bienvenidos, desde la redacción de la prensa les saluda Priscila Pérez y en compañía de Manuel Begaló, le ofrecemos algunas de las informaciones que publica la prensa en su edición de este 3 de febrero. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario cumple este 3 de febrero un mes de haber asumido la recolección de la basura en el Distrito Capital. Le presentamos un balance de cuántas toneladas de desechos se han recogido en estos 30 días, con qué equipo trabaja la entidad y las estrategias que aplicará la institución para hacerle frente al reto de mantener la ciudad libre de desperdicios. Las investigaciones por el caso del incendio en el Centro de Cumplimiento de Tucumén se extienden cada vez más. Representamos las últimas novedades de las pesquisas que se realizan en torno a este hecho en el cual murieron 5 de los 7 menores que resultaron con graves quemaduras y por el cual está detenida la directora de este reclusorio Iris Sedeño y los custodios civiles Guillermo Ábrego y Alexander de Gracia. Nuevos proyectos hoteleros se sumarán este año a los 20 que se construyen actualmente en la ciudad capital. Busquen en nuestra sección de Economía un completo reportaje sobre estas nuevas infraestructuras con las que se espera incrementar la oferta hotelera en Panamá. Vientos huracanados y lluvias torrenciales azotaron la costa noreste de Australia al llegar una de las mayores tormentas en la historia de ese país. Los residentes de las zonas afectadas se amontonaron en refugios improvisados y en los baños de sus viviendas. Al menos 90.000 personas quedaron sin el servicio de energía eléctrica mientras los fuertes vientos arrancaron los techos de las casas. Y en los deportes se calienta el ambiente para la pelea titular entre el panameño Anselmo Chemito Moreno y el venezolano Lorenzo Parra. El combate se efectuará este 26 de febrero en la arena Roberto Durán, donde Chemito Moreno buscará conservar por octava ocasión su cetro gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Recuerda que estas y otras informaciones las encuentra primero en la prensa, el diario libre de Panamá.